Se espera que, a más tardar para este fin de semana, arriben a Baja California Sur 28 toneladas de libros faltantes, anunció así Héctor Jiménez Márquez, secretario de Educación Pública en la entidad. Queremos que para el día de hoy estará arribando un tráiler con 28 toneladas de libros que nos faltan, principalmente de telesecundarias. Las telesecundarias, el libro de geografía de sexto grado y materiales didácticos de preescolar. Estaban varados y iban a lograr pasar un tráiler porque lo iban a tratar de cargar con la mayor cantidad de peso permitido por el barco, por el transbordador, y tenerlo al día de hoy. Refirió que, a la llegada del transbordador, se espera que en un lapso de dos días se realice la clasificación por municipio y por localidad, siendo que a más tardar para el jueves 3 y viernes 4 de octubre, se concreta la entrega de libros en Baja California Sur. Asimismo, reconoció que sí se ha visto afectada la aplicación del modelo educativo, al ser los libros de texto una herramienta fundamental para la educación. El libro de texto es un apoyo fundamental para nuestro modelo, y principalmente en telesecundarias, que es el video y el apoyarse en los textos, sí nos ha complicado un poco, pero sin embargo se inició el ciclo escolar con una planeación por parte de los maestros con los primeros contenidos y tenemos fe que la próxima semana alcancemos ya el 100% de la distribución de los libros. Por lo menos ahorita vamos a tener un 97, pero básicamente el nivel más afectado es telesecundaria. Finalmente detalló que el tráiler procedente desde Mazatlán incluirá en su carga libros de geografía de sexto grado y materiales didácticos de preescolar, con lo que se garantizará para los primeros días de octubre cumplir con el 100% de la entrega de libros en Baja California Sur. Para CPS Noticias, Edith Velázquez.